qué tal gente ya son más amigos lo estamos aquí en nuevo desafío de creación de plantilla chavales vamos a hacer el de coca resurrección coca resurrección lo vamos a hacer ahorita mismo chavales bueno ya lo hicimos voy a decir los nombres los costos y las posiciones de cada uno de ellos chavales venga por la delantera tenemos a mi compadre jonas 3200 otro delantero es mi compadre gerard moreno de 1200 monoducas medios tenemos a bruno fernández 1100 monoducas otro medio es luis miguel alfonso fernández 1300 monoducas mi compadre tomás parte el de 3750 monedas otro medio es santi cazorla de 850 moneducas antoni lópez 2100 monedas es portero por lo pusimos ahí en la defensa caldara de 800 moneducas otro defensa es mi compadre alexio romagnoli de 1000 moneducas por la derecha tenemos a quepa portero pero lo pusimos ahí primer propietario lo vamos a aventar a este compadre pepe reina en la portería de 1900 moneducas con este terminamos el primer desafío que se llama de españa es el de coque y no coque muñiz bárbaros eh atentos vamos a recibir ese mega pack que esperamos ahora sí venga pero sí sabroso vamos a salirnos vamos a entrar atrás nos salimos vamos a la tienda directamente la tienda no quiero errores venga y nos salga ese luisito que tanto queremos a que bárbaro señor venga suerte españa mc ok mano trigueros perfecto ahí está 70 de ritmo no nos gustó nada venga ahí está el precio de este compadre es de los 2000 2000 moneducas vida mi compadre 800 moneducas un club un color de 700 moneducas alvarito alvarito de 700 moneducas también guerreiro de 900 moneducas suma 1600 moneducas ronger de 700 monedas amiri 800 500 monedas de 500 monedas otras 500 monedas este compadre salen 600 moneducas aproximadamente contratos contratos muchos contratos que estos si los utilizamos si los guardamos mi compadre meyer vamos a venderlo obviamente el precio es de 900 700 monedas que barato compadre no puede ser ahí está mi compadre ya ha vendido ahí está chavales espero les haya gustado este desafío ojalá a ustedes les salga algo mejorcito ok chavales se despide su amigo slow el chaparro el chaparro slow hasta la próxima chau 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 ch